Hola a todos, estamos en el cuarto episodio de El Hobbit Y recordáis que os dije que me había dejado cristales? Pues mirad, aquí están Eh, sí, seguramente me había dejado esto simplemente porque son 18 puntos Los de la planta más los 3 sueltos Así que, bueno, aquí los tenéis los que me faltaban Espero que con esto tenerlo todo Y bueno, ahora voy a pasarme la fase de los trolls otra vez Y cuando me lo pase pues daré a grabar otra vez Y estaremos en el episodio 4, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos Hola a todos, ya he vuelto y mirad, lo he conseguido todo Por fin Efectivamente esos cristalitos que os he mostrado al principio Eran los que me había saltado Así que vamos allá Eh, otra vez la tienda, volvemos a comprar la mejora ¿Veis? Es que esto es, vamos, importantísimo Bueno, vamos a comenzar, vamos A terminar el segundo nivel Y a comenzar el tercero Cuando los enanos se acercaron sigilosamente para investigar Los trolls los metieron en sacos De repente los trolls comenzaron a discutir Gandalf imitó las voces de los trolls Y los envolvió en una horrible discusión Lucharon hasta el amanecer Con la salida del sol Los trolls se convirtieron en piedra Los trolls han de tener una cueva aquí cerca Para esconderse del sol Tenemos que investigarlo Busca la cueva de los trolls, Bilbo Bueno, aquí estamos Tercer nivel Eh, vamos a ver Estoy pensando, un momentito Creo que aquí no había ningún tipo de misión secundaria No, esto es todo Queja de los enanos Así que vamos a guardar Aquí mismo Vale Y vamos allá Mira Estos son los pergaminos de técnicas que os dije Vamos a ver Que nos da Tácticas avanzadas del bastón Esta nueva técnica Te permite Encadenar dos ataques con bastón Si pulsa rápidamente Vale Tecla que sea Estas tierras están repletas de saber popular del antiguo reino de Arnor Utilizaban estos pergaminos para enseñar técnicas de combate a los jóvenes guerreros Ahora esos pergaminos se encuentran desperdigados por toda esta tierra desolada Cuando los abras aprenderás nuevos movimientos de combate Vale Vale He probado la tecla esa que decía el pergamino para atacar Y como podéis ver Ya tenemos dos golpes con el bastón o cachaba Como queráis llamarlo Así que bueno Vamos allá A buscar la cueva de los trolls Mejorada, ¿no? En el principio No Cero monedas de plata Eso me duele Pero bueno Por lo menos ya tenemos una de las mejoras Vamos lobitos ¿Qué? Ahora pego más Ven aquí Cobarde Música épica para una batalla épica Otra poción Genial Las pociones te recuperan Creo que 6 burbujas de vida Cosa que no está Nada mal Vale Wow ¿Habéis visto ese pedazo de punto de valor de ahí? Vamos a por él De cabeza Hola Tú sí que me has dado misión Vaya pendiente Necesito recuperar el aliento ¿Alguna pista de la cueva de los trolls? No Y de la llave ¿Llave? Hace mucho Los hombres del malvado rey Construyeron fortalezas en esta tierra Malvadas criaturas como los trolls Cogieron las llaves Y se ocultaron del sol en las cavernas Vale Ya tenemos otra misión A ver si me sale Toma ya Ya veréis lo Cómo sube la barra con eso ¿Habéis visto? Es Es una cantidad importantísima Bien Más moneditas 75 Monedas de plata Es un número redondo Así que vamos a pensar que lo tengo todo Si no pues Haré como El capítulo anterior O episodio Como queráis llamarlo Y lo vuelvo a rejugar Y grabo las partes que veo Que me he saltado Y ya está Esto lo tengo Ah Ahora No hay tan acostumbrados a hacer el salto Es facilillo Bueno esto Bueno esto me lo sé Son trampas ¿Lo veis? Al límite además Vale Cuando Bilbo salta sobre una cuerda Puede subir y bajar por ella Con ayuda de Arriba O sea Flecha por arriba También puede girar con izquierda O derecha Cuando quiera saltar a otra cuerda Gira Bilbo hasta que estire el brazo Cuando pulsas espacio Bilbo saltará la siguiente cuerda Es que Bilbo es bastante atlético Para haber estado Toda su vida encerrado en la comarca ¿Qué? Vale Qué humillación A ver acá hay otro Intentar matar siempre a todos los enemigos Porque Sueltan puntos de valor Y Se necesitan A ver Creo haber visto algo por ahí ¿Es importante eso? ¿Se está solo? Vale Ah mira Hay dos tipos de liana Como Sí A ver Voy a intentar ponerme una posición Que lo se pueda ver Vale Están las marrones y las amarillas Las lianas amarillas Suelen ser fijas Y Vamos Son fijas No Ni se caen Ni se mueven Sin embargo Estas marrones Con el tiempo se caen Así que hay que tratar de moverse rápido Fail Bueno Como veis Se caen Y tú con ellas Pero vuelven a crecer En teoría Volvéis a crecer ¿Verdad? Sí Joder ¿Qué pasa? Que no me da tiempo Ahora Está super justo el salto Vale Y ahora vamos a poner en práctica Lo que nos ha dicho el tutorial ¿He perdido vida por el salto ese? Vaya Estoy comprobando lo difícil que es grabar Y hablar al mismo tiempo Intentar que no se haga aburrido Es chungo, eh ¿Me habéis visto? ¿Que Bilbo extiende el brazo hacia la cuerda? Pues si simplemente darle al espacio Salta en esa dirección Vale Por favor No quiero dejarme Nada Esta vez Lo malo es que ya me lo pasa más veces Entonces No puedo evitar ir un poco rápido ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? ¿Monedas? ¿Piedras? ¿Serían piedras? Vamos Adelante Vale Es que podrían haber puesto La opción de protegerse Pero bueno Voy saltando con aburridos Porque es que el tío es lento Lo de narices Bien Vale ya Oh Listo Te esconden los puntos de valor De una forma asquerosísima Vale Si Das al intro En la parte roja O sea Que hace la parte roja Automáticamente el cofre te expulsa Y tienes que volver a intentarlo Vale Otra asetica Más piedra Ahí visto Si saltas directamente Ya te dejas eso Que ya me va a ser A ver Es que me giran bien las rocas Uh Un elfo Está herida Ayúdame Me hirieron tres trolls Apenas conseguí escapar A estas cuevas Mi pócima de curación Está en la siguiente cueva Pero Estoy muy débil Para ir a por ella ¿Me la puedes traer? Bueno Ya veis Otra misióncilla Que tenemos que ayudar A esta chica Y Je Fijaros lo que tenemos ahí delante Madre mía Que calidad de gráficos Bueno Vamos allá Ningún punto guardar ¿No? Destruye los secuaces del guardián Para enfurecer a la bestia Cuando su vientre es visible Es vulnerable Vale Bueno Te dan hasta consejos ya Ostras Que dispara el tío Vamos a guardar aquí ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Dios No me ha llegado Ah Oh Qué mal ¿no? Vale No hemos empezado con muy buen pie Tranquilo 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 Joder Digo Qué poco le quito No 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 Vale Ven aquí Vale Una vez más Vale Una vez más Vale Quítate sea No os protejáis No habéis vuestra vida Eh Quítate por abajo Uno menos Ven aquí Ven aquí Si Si Toro Bramador Tú pudiese verme Ahora Uff Lo he pasado un poquillo mal ¿Eh? Afortunadamente Este juego es fácil Y tiene vida Por todas partes Bueno Esto es Realmente pasarte este jefe No es necesario Pero Si queremos ayudar A la pobre elfa Necesitamos Ah no Espera Creo que sí que es necesario Porque creo que la elfa Te da Algo No me acuerdo Parkour Extremo Ahí está la poción Que curiosamente Es igual que Las pociones La pócima de curación Espero que no sea demasiado tarde Seguro que no Que es igualita Igualita Las pociones chulas Esas que os digo yo Que son ultra necesarias Toma la poción Amiga Gracias amigo Soy Liana De los elfos del bosque Virbo Bolsón De la comarca A vuestro servicio Estoy buscando La cueva de los trolls ¿Sabes como puedo encontrarla? Necesitarás esto Si quieres encontrar La cueva de los trolls Pero ten cuidado Ya que las trampas Del malvado rey Abundan en estas cavernas He conseguido el cristal Del rey malvado Si esto es una llavecita Que necesitamos Para Abrir unas plataformas O algo así Y bueno Otra burbujita de vida Esto va Genial Vamos Uy mira esos puntos de valor Ahí Ya está Genial Genial ¿Eh? Vale Que poco me gusta Que las monedas de plata No vayan en números fijos No me gusta nada O sea Números fijos Números redondos Que terminen en 5 O en 0 Vamos a explorar Vamos a explorar Bueno Estos bichos Hay que matarlos Si queremos los puntos de valor Vamos a explorar Dios Que cabronazo Vamos a echar un vistacillo por aquí Para asegurarnos de que no hay ningún punto de valor Ha escondido Hombre Intento Como veis Cogerlo todo Pero Siempre te dejas alguna puertecilla oculta O algo así Que creo que en este nivel Detrás de una cascada Hay un pasillo Y no recuerdo muy bien la cascada Madre mía ¿Cuántos? El ataque en salto Este con la cachava Al final es súper rentable Porque llega un momento ¡Eh! Con las faldas Qué asqueroso Llega un momento que Cuando Haces esto Sale como una onda Entonces golpeas a varios enemigos a una vez Y es que es Maravilloso Estoy jugando bastante mal ¿Eh? Hay que decirlo Más vida Más vida Perfecto Creo que ya hemos vencido a todos los gusanos Esos Hemos pasado por ahí ya Estos también están Mira Ahí hay que poner el cristal Que nos ha dado la elfa A ver si por aquí hay algo Mira Otra monedita Yo Aunque me deje Una sola moneda de plata Repito el nivel ¿Eh? O sea Es una videoguía Hay que intentar Por lo menos los primeros niveles Conseguirlo todo Vale Eh Se coloca Y se selecciona Todo con el intro Pocos botones bastan A ver Ahí abajo hay cosas por recoger Y yo Los primeros niveles O sea La primera vez que jugué Me lo dejé Pero vamos Hay un cofre y todo esto es Uy ¿Ves? Aunque Hay una zona secreta A la que hay un enemigo Si no lo matas Ya estás perdiendo Puntos de valor Bien Otra moneda Toma ¿Veis como Realmente no hace falta Comprar pociones? Se van Poco a poco Se van consiguiendo Vale Vale Bueno Como veis este nivel es Más largo que el anterior Entonces Si que lo cortaré por la mitad Eh Uf Dos caminos Creo que era Por aquí ¿Qué? Vaya fail Los dos Perfecto Ueh Vale Como veis Es importante Mirarlo todo Bien Jaja Ya verás Ven aquí Eh Ay Cuando golpe Ya con el bastón Esto está Tirado Perfecto Perfecto A ver que me acuerde Eh Por ahí se continúa Así que Uh Tengo Espera haberlo cogido todo por ahora Vamos a ver No hay nada Entre las rocas Nada Tiremos estos puntitos de aquí Aquí detrás tiene que haber algo Seguro Lo veis Es que estas tonterías Te las dejas Y a ver si aparece Entre poco un punto Guardar Porque Si no va a salir Muy largo el episodio Guay Hay hay uno Pero Si lo cogemos Es volver atrás Es una completa tontería Uh Vamos mal Nada ¿Veis? Ahí he fallado en el cofre Y me ha quitado un poco de vida Ya verás Hmm Soy capaz de morir ¿Eh? Perfecto Y Ya tenemos Cinco pociones Vale La liana sube sola Ya está No me acordaba de esas Así que son un poquito más verdosas Se mueven Las amarillas son fijas Las verdes Cambian de altura Y las marrones Pues Cuando te subes Tienes unos segunditos Antes de que se rompan Y caiga Por fin La luz del sol Vale Ahí viste donde estamos ¿No? No llevamos Nada Realmente avanzado Pero bueno A ver si encuentro Un punto a guardar Y cortamos el episodio Ya ahí Madre mía Malditas cuevas oscuras Realmente no hace falta Irse hasta los bordes Para cruzar Pero bueno Yo con tal de asegurar Vale Esta es ya Esta es la última sala Pero es bastante larga Así que Estoy seguro Que me deja algo No sé por qué ¡Wow! Mira esa de ahí abajo Mira aquí ¡Eh! ¿Qué tío? Por la espalda Borrísimo Aunque me caigo Mira perfecto Un punto guardado Vale Pues Vamos a guardar aquí Aquí Perfecto Y vamos a concluir aquí El episodio Cuatro ¿Vale? Mirad Ahí ya veis detrás de la cascada Que hay un agujero Por ahí Creo que te van a un pergamino Pero vamos Lo veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Así que nada Espero que este capítulo Haya sido Un poco más entretenido Que los anteriores Que os haya gustado Y nada Ya sabéis Comentar Dale a like Si le dais a favoritos Pues todavía muchísimo mejor Y nada Espero que paséis un buen día Hasta luego